En los ríos del litoral pacífico hay un pez, negro largo y flaco, llamado guachupé. A todo negro largo y flaco le dicen guachupé y por cariño lo nombran guachupecito. Todo negro viejo es tío y todo negro joven sobrino. El tío guachupecito va subiendo por el río con su recatón y su palanca empujando su canoa cuando los sobrinos que están en la orilla le alcanzan a ver y le gritan. El tío guachupecito arrima su canoa a la orilla y los muchachos le invitan a que se siente. Tío guachupecito Siéntese, siéntese, siéntese Pero el tío guachupecito va de paso y no quiere detenerse. Entonces los muchachos llaman a la mamá que está tumbando plátano en el monte Y la negra desde el monte profundo contesta La negra se llega hasta la orilla del río y de nuevo invita al tío guachupecito a que se siente. Tío guachupecito Siéntese, siéntese, siéntese Paraíto narama y sobrina Paraíto narama y sobrinos Paraíto narama Debe Que el tío guachupecito no se quiere sentar Entonces la negra busca tema de conversación Porque las negras como todas las mujeres del mundo son conversadoras Busca tema en el río y no lo encuentra En la selva tampoco Entonces mira el cielo Y ve que las nubes forman objetos, paisajes, continentes, cosas Y de pronto a la negra se le ocurre Que en el perfil de una nube se ha formado la cara de un santo negro Y así se lo cuenta el tío guachupecito En el cielo pintan santo Yo también quiero pintar Pintaron un santo negro Y hoy lo vamos a celebrar Ay pintaron Ay pintaron Ay pintaron Ay pintaron Ay pintaron Ay pintaron La pollera de María Y hoy lo vamos a celebrar Porque lanzó San José Ay pintaron Ay pintaron Ay pintaron Y hoy lo vamos a celebrar Tío guachupecito Siéntese, siéntese, siéntese Ya me voy Ya me voy Adiósito, narama, ay sobrinos Adiósito, narama, ay sobrinas Adiósito, narama Y en la primera vuelta del río Se pierde su ganor Se pierde su ganor